Hola, soy Michael Pérez Gómez, soy de Cuba y tengo 18 años. Hoy estaré interpretando Preludio y Fugo en Fa Mayor, segundo tomo de Juan Sebastián Bach, Sonata Opus 10 Nº 3 de Beethoven, Estudio Opus 25 Nº 12 de Chopin y Poemas Ingeros de Héctor Villaló. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.